A veces la vida es muy complicada y no todos los días son buenos gente, así que desde acá del canal de Pinceladas te enviamos un abrazo psicológico para recordarte que siempre hay alguien a tu alrededor que te brinda energía positiva y mi consejo es céntrate en esa persona, esa persona siempre está por allí, puede ser tu mamá, puede ser tu papá, hermano, primo, amigo, trata de centrarte en esa persona que te hace sentir bien. Recuerda que la salud mental no tiene precio gente, no la descuiden y bueno también voy a incluir hoy una parte que se me había olvidado porque yo en lo personal estoy teniendo unas complicaciones y se me olvidó. Alguien de la comunidad, ya la conocemos, se llama Chona, está pasando por un momento difícil, me habían dicho pero se me había olvidado y nadie me lo recordó. Les voy a compartir en el comentario fijado un video que ella está hablando sobre esa situación para ver si ustedes pueden darle un apoyo. Están necesitando dinero para una operación y de verdad que pues mil disculpas porque tengo no uno ni dos, tengo un millón de situaciones, entonces está complicado, pero mejor tarde que nunca. Vamos a hablar hoy y espero que les guste de cosas que están pasando con la nueva actualización, fallos, cosas nuevas, cosas buenas, cosas malas, etc. Así que alístate, actívate y veándole like al video para que me des apoyo, es la forma en que tú me puedes demostrar apoyo, un likeazo y te puedes suscribir al canal. En cuestión de naves nodrizas, de soporte, apoyo orbital, bueno, etc. Hay algo que yo me di cuenta, no sé si ya lleva tiempo, pero nunca lo había dicho en el canal. Oficialmente estas toretas, que son las mejores, las puedes comprar con este dorito, este es un token de actualización y valen dos cada uno. Yo las dos las estoy usando en mi propia cuenta, son extremadamente buenas. Vale la pena gastar los doritos aquí, sí que sí, acá y en los drones vale la pena, sí. Esta te va a dar tres segundos de sigilo, súper bien, sí, tres segundos de sigilo y aparte dice que durante cinco segundos te vuelve inmune a la atenuación de defensa. ¿Qué es la atenuación de defensa? Es que el enemigo puede ignorar los puntos de defensa de los tanques como Fenrir y de los titanes. Así que esto está súper bien, cómprala. La segunda que me encanta, pero bueno, ya depende de tu modo de juego, de tu liga, es esta que te quita y te protege del efecto cegador, sí. Durante 15 segundos te protege y te lo quita de un golpe, sí. Acuérdate que ambas se activan cuando tú activas la nave de soporte. Así que estas funcionan, es con naves tipo Nord Light, tipo Paladín, sí, que son naves enfocadas a dar soporte, no hacer daño. Esta noticia es bastante triste y la pilota Tixie Hope está totalmente buggeada. Funciona con los dos módulos activos de reparación y no está funcionando. Su habilidad principal lo que hacía era que permite adelantar el uso de esos módulos activos y no sirve. ¿Qué solución hay? Esperar que el juego le dé solución. Es lo único que podemos hacer. ¿Qué puedes hacer tú? Abrir un ticket en soporte y denunciar esto. Lo puedes denunciar en Facebook, lo puedes denunciar en Reddit, sí, que por allá hay mucha gente de Pixone por allí. Entonces, de verdad que necesitamos que esto se solucione, mi gente. Yo la uso y de verdad que me parece súper triste porque me voy a ver obligado a utilizar el nuevo, el nuevo módulo activo que está bufeado. Hablando de módulo activo nuevo, esta vaina llegó loca. ¡Ja! Un disparate en todos los aspectos. Solamente comencemos por el precio. Vale 70 pilas de energía activarlo. ¡Joder! 70, loco. Puedo utilizar 3 veces a Tixie Hope aquí y me funciona mil veces mejor. Pero bueno, ha cambiado, ha sido bufeado. Yo les hablé ayer, si no viste el video, fíjate que vas a recuperar vida 15% apenas lo actives y durante 4 segundos 8, 8%. Sí, cada segundo 8%. Entonces, es muchísimo, gente. Muchísimo. El tiempo de espera son 16 segundos, que es bastante corto. Fíjate lo que dice aquí. Durante un breve periodo de tiempo, tras activar el módulo, la durabilidad del robot aumenta 50%. Entonces, te va a dar como un bufeo de vida de repente para que aguantes, ¿sí? No es que te va a llenar la vida, sino que vas a tenerlo en esos segundos. Prácticamente, es como un dron de estos viejos chetados. Bueno, de verdad que eso está loco, pero es lo que hay. Muchísima gente está diciendo que algo pasó con el Titan Sirius. ¡Qué cosa, pinceladas! Bueno, esta parte la conseguí en Reddit y es que hay un cambio en algunas estadísticas, supuestamente. Pero te voy a explicar lo que sí pasó. En la parte del núcleo, ahora dice 15%, donde dice durabilidad reparable, ¿sí? 15%. Antes, al parecer, estaba de otra forma. Decía 0.15. Bueno, la situación es que según lo que pude encontrar es lo mismo. 0.15 y 15% es la misma cosa. Solamente que la gente se confundía muchísimo con el 0.15. Y ahora Pixonic ha decidido colocarle 15%, que así es que funciona con un 15%. En esta actualización, lamentablemente, el Mars y el Tifon han quedado casi obsoletos en ligas altas. Al menos en el combate de cuerpo a cuerpo. Debido a que los harpones, ¿sí? La Spike, la Steak, la Needle ya están meta en ligas altas. Traspasan el escudo de este mansito y del Tifon, ¿sí? Lamentablemente, en el combate de corta distancia, ya estas dos opciones hay que buscarle reemplazo urgente. Porque te lo están destruyendo extremadamente fácil. Al menos que actives los hacks silenciosos. Porque hay gente que los está activando. Muchísima gente. De verdad que solamente espero que venga esa lista de baneos. Para yo decir, joder, valió la pena aguantar a todos esos hackeros silenciosos. Esto gente, no hay que venderlo. Ojo, no les doy ese consejo, no lo vendan. Porque cuando hay un balance de los harpones, lo más probable es que esto vuelva a funcionar extremadamente bien. Yo te daría el consejo que si lo vas a usar, trate de usarlo en mediana distancia o larga distancia. Porque de cerca, de verdad, que están valiendo caca. En este marcador, todo el mundo se pudo ganar el drone machetado, ¿sí? Este drone, que es el Kestrel. Yo ya hice un video hablando mi opinión. O sea, no tengo nada en contra en que lo regalen. Es más, me parece súper genial. Lo que me parece mal es que esto luego se convierta en un drone nuevo machetado. Y así sucesivamente, ¿sí? Y volvamos otra vez al mismo juego donde era imposible disfrutar. Porque algunos drones estaban muy mal balanceados. Los escudos, etcétera, etcétera, ¿sí? Yo ya me lo gané, pero en lo personal no lo he subido de nivel. Estoy esperando a ver qué sucede. Oficialmente, ya para terminar, tenemos el espacio debajo del, díjate, dice, controlado por IA. Inteligencia Artificial. En esta actualización van a venir los pilotos de los Titanes. Y de verdad que, de verdad que el día campeón se va a volver una locura, mi gente. Yo no tengo recursos, te soy sincero. No tengo recursos para subir de nivel un piloto nuevo. Pero bueno, vamos a ver qué sucede de aquí en adelante. Qué está pasando solamente en Steam y en la plataforma de Amazon. Amazon no les deja cambiar los módulos pasivos. Esto es un bugueo. Hay que esperar el próximo parche que sacan ellos, ¿sí? El parche donde todo el mundo recibe ya la actualización, todas las plataformas. Y leí algo que no sé si funcione. ¿Qué leí? Tú le das a quitar y le colocas hotio, ¿sí? Al parecer no te deja. Pero hazlo igual. Te sales del juego y vuelves a entrar y supuestamente el cambio sí se hizo. Eso lo leí por allí en las redes sociales. No sé si funciona porque no me metí a Steam a ver si servía, ¿sí? Simplemente les doy eso a ver si ustedes lo hacen y si les sirve. Ahora sí me despido, gente. Que la pasen muy bien y recuerden ir a visitar el video que les voy a dejar en el comentario fijado. Bye, bye.